Totalmente, fíjate que hay hoy una recomendación y esta se las, de una vez se las, aquí se las pongo aquí, el 10 de mayo, el sábado, el sábado 9 de mayo, 9 de mayo a las 10 de la noche, en el canal, ahora verás, se llama Lifetime, nos manda la gente Lifetime Movies, el estreno de Raptada por mi propia madre, una historia dolorosa, dice, historia de un secuestro de un hospital, donde a 8 horas un bebé de haber nacido, es llevado por la abuela, digamos, ¿no? Un trama de una película que expone, digamos, el verdadero crimen que sucedió el 10 de julio del 1998, forma parte de las producciones bajo el título Lifetime's Rape It from the Headlines, de que extrae casos reales de titulares de los periódicos, una historia que pone ahí, ahora sí que, pues a mover las, la parte sensible, digamos, ¿no? Ahí en Time Live, estos canales de paga, el sábado 9 de mayo, 10 de la noche, por ahí lo van a ver también posteado en nuestra plataforma de talentos que suman. ¡Gracias!